Hola que tal mi gente, bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Hoy les voy a mostrar a ustedes cuánto se gasta de mercado en Estados Unidos, específicamente aquí en la ciudad de Nueva York, para una familia de 5 integrantes. Así que si usted es una de esas personas que le interesan saber estos datos de estilo de vida de la Gran Manzana y Estados Unidos, quédese ahí porque este video es para usted. ¡Vamos al swing! ¡Vamos al swing! Como todos sabemos, la ciudad de Nueva York es una de las ciudades más famosas y costosas del mundo, donde muchas personas se interesan saber el estilo de vida de aquí, de la Gran Manzana. La gente siempre quiere saber cuánto se paga de renta, la gente quiere saber cuánto se pagan en las utilidades, y por supuesto, una de las más importantes que es hacer mercado. Entonces hoy ustedes nos van a acompañar a mi esposa Katherine y a mí, a hacer la compra de la casa, y ahí vamos a mostrarles pues los precios de los productos, cuánto gastamos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Katherine, ¿tú estás ready? ¡Yup! ¡Vamos al swing! Bueno, vamos a comprar los limones, que son sumamente esenciales en el momento de cocinar. Hoy están a 10 por 2, por 2 dólares, y vienen desde México. Y ahora vamos a comprar pues maíz, a mí me encanta el maíz, yo soy enfermo con ese vegetal, es uno de mis favoritos. El precio anda 6 unidades de maíz por 2 dólares. Bueno, ahora vamos a comprar estos ajíes italianos, el precio anda en 2.99 la libra. Nosotros siempre utilizamos estos y los rojos también. El rojo está en 1.99 la libra. Nos seguimos en la área de vegetales y frutas, ahora Katherine está eligiendo lo que es el recao, el cilantro. Este cuesta 1.50 el paquete. Vamos a elegir 2 ahí, para llevarlo para la casita. Bueno, y ahora vamos a coger pues un aceite, obviamente para usted cocinar necesita aceite, ¿verdad que sí? Entonces este cuesta 6.99, es el Wesson. Lo utilizamos ahí en casita y hasta el momento no sale bien la comida. Obviamente elegimos el arroz, vamos a comprar este saquito de 20 libras. Cuesta 18 dólares, pero si usted compra más de 50 en artículos aquí en el supermercado, pues le sale a 6.99. Y por supuesto, este de 20 libras se va conmigo. Bueno, ahora vamos a coger unos juguitos para la casa. Nosotros siempre elegimos los jugos ricas. ¿Cómo están, Katherine? A 2 por 4. 2 por 4, está muy bien. Relativamente estos juguitos cuestan un poquito más caros. Pero hoy tenemos un especialito ahí, así que vamos a aprovechar y vamos a coger estos dos. Bueno, y ahora vamos a comprar lo que es el adobo, que es para sazonar las carnes, pollos, etcétera, etcétera. Un producto muy importante al momento de usted cocinar en su casa. Katherine siempre lo utiliza y hoy está pues a 2.99 en especial. Nosotros también estamos agregando algunas cosas que es a nuestro gusto. Por ejemplo, aquí tenemos estos platos, estos cereales. Ustedes también tienen estos yogurts para los niños. Eso no va a contar en el video. Lo que sí va a contar en el video es el arroz, la carne, las habichuelas, etcétera, etcétera. Cosas esenciales en lo que es un hogar. Sí, pues ustedes se dan cuenta de los precios y cuánto se gasta verdaderamente en cosas que sean necesarias. También van a haber cosas ahí que realmente no pusimos porque lo tenemos en casa. Por ejemplo, hay frutas en la casa, hay leche en la casa y cosas así. Pues yo soy loco con la yuca. No sé si en los países de ustedes, ¿cómo le llamarán? Esta cuesta pues 3.99 la funda. Es congelada. Ya viene pelada la yuca. A mí me encanta. Vamos a la sección de los panes. Pues Katherine siempre prepara unos sándwiches riquísimos con estos panes italianos. Están a 2x1 hoy. Son bien grandes y nos llevamos 2 pues para preparar un sándwichito en cualquier momento. Y pues para los amantes de las papitas, miren, esto es una gran variedad de papitas aquí que eso no tiene madre, señores. Estas son papitas bien ricas, pero estas pican bastante. Están a 2x5, pero son bien grandes. Pero no nos vamos a llevar porque tenemos, pero para enseñarles por lo menos los precios. Estas son unas junditas que vienen con 18 papitas diferentes y cuestan 5 dólares. Cuántalo con 99. Mira, aquí parece que se llevaron una cerveza. Bueno, se la llevaron. Señores, un dato. Si usted es de la persona que vive en Estados Unidos y no le interesa o no le gusta ir a los supermercados a invertir de su tiempo, usted tiene también la facilidad de utilizar aplicaciones que le hacen la compra, le hacen el mercado a usted online. Yo conozco una de estas aplicaciones, se llama Instacart. Está aquí en los Estados Unidos. Usted entra a la aplicación, elige los productos y alguien va y lo compra por usted y se lo lleva a la puerta de su casa. Me encanta esta sección del supermercado, ya que aquí pueden encontrar productos hispanos, ecuatorianos, mexicanos, dominicanos. Por ejemplo, aquí vemos lo que es la vainilla, que nosotros la utilizamos mucho. Ahí está la República Dominicana. Esta cuesta 2,29. Tenemos dulces, tenemos pues esto es que trigo, el alcaparrado. Estos son como unos coquitos que venden allá también en la República. Sazon Ranchero, entre otras cosas más. Bueno, se sigue llenando el carrito. Tenemos cositas que ya les expliqué, no las vamos a contar en la compra. Pero así vamos, así vamos. Ahora llevamos aquí al área del Delhi, donde vamos a comprar el jamón. Por lo regular, nosotros compramos una libra de jamón. Nos cuesta 2 de 8 dólares, cuesta la libra. 4 set. Pues aquí tienen unos ya cortados por libra. 10,99, 6,99, 6,99, entre otras cosas. Ahí están quesos y jamones y otras cosas más. Vamos a coger unos huevos. Saben que esto es esencial en la taza y está a 1,59. Voy a buscar la carne de un mes. Esta no gusta, me gusta hacerla. Esta está 9,9. También cogimos un pollo. Este Katherine lo utiliza porque no trae piel. Y cuesta 9,71, pero trae bastantes piezas. Aquí estamos en la sección de los enlatados. Aquí tenemos pues el maíz, habicholas rojas dominicanas. Tenemos también lo que es los guándules verdes. El precio es 4 latas por 5 dólares. Aquí estamos en el pasillo de los cereales. Este cuesta 5,99. Es mi favorito. No me lo voy a llevar porque en realidad tengo en la casa. Pero quería mostrarles a ustedes el precio. Y es bastante grande. Este es de 2 libras básicamente. Pues ahora sí mi gente, llegó el momento de pagar. Nosotros vamos a separar los productos de nuestra preferencia a un lado. Y vamos a dejar los productos de la canasta familiar al otro lado. Mi gente, aquí están los productos que nosotros cogimos. Que son de nuestra preferencia. Y aquí los vamos a separar pues con los otros. Con la canasta regular. Las cosas necesarias, ok. Bueno y ahora sí nos vamos señores. Pues aquí está el total completo. De la compra esencial nosotros gastamos 136,41. Compra esencial, arroz, carne, vegetales, etcétera, etcétera. Ya ustedes vieron eso. Y de la compra de los gusticos que nosotros nos damos. Estamos gastando 68,81. Total completo es 205,22 centavos de dólar, carne. Y eso me incluye la letra media, los pamper, etcétera, etcétera. Entonces ya ustedes saben, nosotros gastamos. Cha-ching. Nada mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Un video informativo para las personas que quieren saber cuánto gasta una familia aquí en Nueva York, en Estados Unidos. Como yo les digo siempre, no olviden suscribirse al canal. Darle like al contenido. Y también comentar. Seguirme en Instagram. Muy importante. Míralo aquí abajo, Alfie Tavares. Sumamente activo en esa plataforma todos los días. Desde la ciudad de Nueva York, específicamente en el condado del Bronx, se despide su amigo Alfie Tavares. Nos vemos en la próxima. Peace. Peace. Peace.